Hola, muy buenos días Jairito, un saludo muy especial para usted, para Cristian, para Yamir, para Marco Tulio y para todos los televidentes de Mañaneando. Quiero compartirles una alegría que nos embarga al equipo que ha venido acompañando y liderando la campaña de firmas o recolección de firmas a través de la virtualidad para llamar la atención de los gobernantes frente a la construcción del Hospital de San Gil. Es una campaña que está en la plataforma change.org y como ustedes pueden ver en esta imagen, pues está llegando ya a cerca de 1.900 personas que han firmado en los últimos 5 o 6 días y que se han unido a esta campaña. Imágenes como la que ustedes están viendo allí son las que hemos compartido a través de las redes sociales y que nos ha permitido llegar con este mensaje para que las personas de manera voluntaria y sin ningún costo puedan unirse en esta campaña de firmas. Estas firmas van a permitir compañeros de Mañaneando que podamos dirigirle a los gobernantes, presidente de la república, gobernador de Santander, ministro de salud e inclusive el alcalde municipal de San Gil para que ustedes y todos los que han firmado se enteren de la solicitud para que se reinicien las labores de construcción del Hospital de San Gil. Recordemos que este hospital atiende a cerca de 275.000, 280.000 personas que hacen parte del territorio de la provincia guanentina, integrado por 18 municipios. Así que una invitación a todos los mañaneros para que se vinculen a esta campaña, aún tenemos el tiempo, queremos llegar a mucho más firmas y poder hacer inclusive una entrega y poder sumarnos a todas las campañas que están en torno a esta intención. Porque seguramente si lo hacemos juntos es mejor. Por eso esta organización de amigos se ha vinculado a esta iniciativa y esperamos contar con el apoyo de todos los telebañaneros. Un buen día para ustedes, muchas gracias por esta oportunidad.